Las tensiones entre China y Taiwán se han incrementado después de que este lunes 14 de octubre de 2024 China comenzara ejercicios militares, desplegando 125 aeronaves, incluidos casas de combate, helicópteros y drones alrededor de la isla, lo que representa un récord diario desde que se empezaron a registrar este tipo de actividades. Los ejercicios de este lunes, denominados espadas conjuntas 24-B, según el ejército chino, incluyeron patrullas de preparación al combate mar-aire, el bloqueo de puertos y zonas clave, e incluso el asalto a objetivos marítimos y terrestres. Ante esto, Taiwán desplegó a sus fuerzas armadas para proteger su soberanía frente a China, donde el Ministerio de Defensa Nacional taiwanés condenó las acciones provocadoras e irracionales llevadas a cabo por Pekín, afirmando que envió fuerzas apropiadas para responder en consecuencia y proteger la libertad. De hecho, en imágenes que se han difundido, se puede ver en un mapa de la isla el alcance de estos ejercicios militares. Conforme con el Ministerio de Defensa chino, estos ejercicios son una respuesta directa a las declaraciones del presidente taiwanés, William Lai, quien manifestó la semana pasada con motivo del Día Nacional de la República de China, nombre oficial de Taiwán, que la República Popular China no tiene derecho a representar a la isla, a la que definió como una tierra de libertad y democracia. Por lo tanto, China ha calificado esas acciones como un castigo a los actos separatistas relativos a la independencia de la isla en referencia a las recientes declaraciones del presidente taiwanés. Esta no es la primera vez que China recurre a este tipo de maniobras desde 2022, cuando llevó a cabo los primeros ejercicios de este calibre en respuesta a la visita de la entonces presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, a Taiwán. Es importante señalar que estos ejercicios han tenido gran escala desde que el actual presidente taiwanés asumiera el cargo en mayo de este año, el cual ha rechazado la exigencia de China de reconocer que Taiwán forma parte de su territorio. Cabe mencionar que aunque se sabe que ya terminó este reciente ejercicio militar de China, Estados Unidos ha condenado las maniobras y las ha calificado como un movimiento injustificado y con riesgo de escalada, mientras que la Unión Europea llamó a la moderación a todas las partes implicadas y pidió evitar cualquier acción que pueda reforzar aún más las tensiones en el estrecho de Taiwán. Pero, ¿cómo es la relación entre China y Taiwán? La guerra civil china terminó en 1949 con el Partido Comunista Chino tomando el control y fundando la República Popular China. El Partido Nacionalista, derrotado, se trasladó a Taiwán y estableció su gobierno allí, donde ambos territorios reclaman ser el gobierno legítimo de China. Actualmente Taiwán ha dejado de restar importancia a sus reclamaciones territoriales sobre China y se ha convertido en una democracia con su propio ejército, moneda, constitución y gobierno electo. A pesar de esto, la mayoría de los países no lo reconocen como un país independiente. ¿Qué opinas de todo esto? ¿Crees que en el futuro esto no terminará en un simple ejercicio militar? Te leemos en los comentarios.